tu nombre cuál es estamos en el viejo palacio municipal te acuerdas de este lugar me comentabas fuera de cámara que era era una prisión aquí y hasta donde estás tú llegaba al ayuntamiento no es así si todo esto llegaba del ayuntamiento no estaba esto estaba muy solitario hasta acá llegaban las piedras y cuando yo entraba yo por acá por el hospital ya tiene añales ya entré bien joven tengo 76 años trabajando para 86 que tengo ya entre mi infancia chamaquita mis hijos estaban chiquitos eran cuatro la más chiquita tenía tres años y ahorita ya es casada ya están pensionados son maestros y aquí me tienen oiga este usted es originaria de dónde de méxico mi papá trabajaba en la flecha roja ya de ahí nos trajo el para acá a vivir a acapulco y aquí vivíamos acá por el hospital ya del hospital ya nos venimos aquí había maleza había que había maleza en este lugar mar maleza o sea plantas aquí este pues estaba así pedrado en rústico como rocas como rocas todo esto hasta acá ya tenía muchos años oiga este y aquí que recuerdas del acapulco del centro no estaba tan poblado en los barrios históricos estaba la flecha roja estaba la flecha roja en las 5 de mayo donde estaba el cine el cine te acuerdas? el malecón te acuerdas de las tiendas que había antes aquí? las tiendas de las tiendas grandes ajá pues ya no me acuerdo estaba Drillis y Casimires te acuerdas? estaba Drillis y Casimires ajá de telas ajá y que más había? Casimires pues ya de tantos años no me acuerdo pero si había muchas tiendas 5 de mayo muy bien como ves el acapulco de hace muchos años ahorita como es? ahorita ya está muy cambiado está muy bonito está muy bonito para las personas que se han prestado para los presidentes o esto lo han dejado muy bonito pero antes era un una playa muy triste desde el malecón hasta acá imaginas cuantos hijos tienes? yo ahorita ya todos están casados ya nada más yo quedo cuantos unos 3 4 4 3 hombres y una mujer la más chiquita de la mujer estudiaron 2 para maestros 1 maestro mecánico choferes les ha gustado trabajar a mis hijos que bonito oiga y nietos cuantos? 10 nietos ya soy abuela y bisabuela en serio cuantos nietos son? de nietos ahorita ya hasta grandes ahorita chiquitos uno que viene en camino uno que viene en camino de mi hijo más chico y bisnietos el numero de nietos cuantos son unos 10? 15? nietos? cuantos? nietos de hijos nada mas son 4 3 hombres y una mujer nietos? y bisnietos? de bisnietos? de bisnietos ya tengo bastantes ya tengo muchos todos tienen hijos ya soy bisabuela abuela y bisabuela bueno muchas gracias por tu apoyo hasta luego cuídate y muy bonito Acapulco hasta allá estaba el hospital hasta allá hasta la punta de allá el hospital por eso le dicen el barrio del hospital ajá porque hasta allá hasta la punta de allá está el hospital hasta allá la mira lugares así la mira nos íbamos a bailar la iguana ajá te acuerdas bonito lugar nos vemos los domingos muchas gracias eh